hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal soy chilero hola colocha nuevamente en donde estamos colocha no tiene idea no tenemos ni idea en donde estamos vamos a ir a ver la milpa de chico ustedes chico ya está listo el día de ahora amigos ya estamos acá con los mayores de la familia sinar alguien más de ustedes que haya faltado y bueno entonces contarnos o cuéntenos en la misma celda usted quiere a chiqui para su cuñada yo no sé la tiene que decir usted la quiere para su cuñada por eso ella se viene porque viene a controlar a chico porque como ahorita ya la milpa ya creció dice y ahí sí corre peligro tanto celos ya chico le da risa vamos no sé si no no vamos a trabajar vamos a ver si va bueno y miren el día de ahora nos acompaña otra joven como dijo que se llamaba un anzi si pues cuidado entonces contenta la marta que tal marta marta desayuno la tortilla la marta sí pero solo tres que tal mande y no me dieron mi vuelta es que yo le compre la tortilla de mi dinero ay no ya se da cuenta va se da cuenta yo le compre la tortilla de mi dinero le voy a dar yo la tortilla pero mire este es el billete que usted me dio si o no revéselo no no ya se da cuenta ay marta ya para que es cierto sin duda yo le quería venir dicen gracias solo yumbo pide la cata voy no me voy a decir trajimos agua pura sino que yumbo solo yumbo bueno entonces usted nos desayuno en su casita verdad y pues aquí se va a echar el taquito entonces cuidado ahí pues Marta bueno cuidado ahí Marta agarren a la princesa hay celos ahí se va a caer usted hay celos ahí a ver agarren a la princesa protéjanme a la Marta ustedes ella es la princesa vaya Lucila aquí protegemos a la Marta vaya aquí protegemos a la reina no corre peligro si así es bueno entonces Arnold hoy vamos a ir a trabajar vamos a ir a trabajar ustedes en la milpa de Chico a la milpa de Chico vamos a ir a ver cómo sigue de qué tamaño está y también le vamos a preguntar a Chico si ya la ha abonado o no la ha abonado y pues antes que nada pues vamos a ver Simón vamos a ver a ver qué pasa entonces amigos que acompañemos porque hoy pues trajimos a Cata viene Jason viene Marta viene Lucila y viene también Nancy que ahora pues nos está acompañando acá ya más en adelantito pues a ladrón eso yo bueno agarren a la princesita agarren a la princesa ahí va a dárnosla agarren a la princesa agarren a la princesa cárguenla agarren a la princesa ¿cómo así? la princesa de Mr. Charlie la vamos a echar Lucila Lucila pero son celos o son reclamos las dos cosas agarren a la princesa de Charlie de Charlie no sí ¿cómo está eso? en su risa ¿cómo está eso Lucila? usted quiere ser la princesa de Charlie pues el día de hoy tuvimos una salida con la consentida de Mr. Charlie ajá pero hay razón porque es consentida ahora se enfoca Martita cuida ahí con la Martita cuida ahí con la Martita bueno ahí está entonces ¿por qué cree usted que es la consentida de Mr. Charlie y Marta? sí ¿por qué cree? ajá pasan a casa de Cata pasa en mi casa solo los va buenas y se va para arriba para la casa o sea que la Marta la quieren más ajá pero hay una razón ¿por qué le traen también comida? ¿por qué cree usted Lucila? ah pues ahí no sé la Cata de pronto la Cata Cata ¿por qué razones crees vos de que sea la consentida de Charlie? porque le da puede también o Jung pero quizás porque ella mantiene limpio pregúntale a ella tiene ordenadito sus cosas va a Marta ya ve ah la Lucila o sea que la Lucila por eso está enojada no no es por eso entonces ¿qué es? no es por eso es una es por otra cosa pero eso no solo Charlie lo sabe ah o sea que la princesa de Charlie es la Marta la chineada la Marta sí también a ver a ver me va a contar si era el Margaro cuando llega a su casa un cuentazo me va a dar un cuentazo te va a dar un cuentazo mi sin mano me va a dar por encargar entonces ¿qué hacemos? le damos va cruzamos el río como queda mi otro ¿por qué? ah por lo que pasó porque ya ves ya me llevaba al río ¿dónde? no hombre cuando caímos allá pues nos llevamos ah pero estaba pachito lleva fuerza al agua quería nadar un cuentazo en la frente y le vas a dar a ver sin casacas no y de veras igual que la colocha ese día también ya me metía el machete en la panza es que yo no sé por qué ustedes saber cómo traían el machete ella mira hijo ella ve ¿cómo lo traía? ah ¿en la mano? mismo que en las pies es cierto se puede Lucila pero ahorita por qué viene a contradecirme si yo no le he hecho nada a Lucila es que la Lucila está molesta con Charly porque la o sea Lucila está peleando porque Charly quiere más a la Marta ella es la princesa del canal la reina dice de soy chapín de soy chapín dice ala pero la Lucila ¿en qué chilena? pero usted pero usted es la princesa de nosotros usted es la princesa de Neco usted es la princesa de Neco de los palacios de San Luis la caca si ve la cata no va a dejar el falo si usted está enojada por eso la cata puede que sea de Mr. Charly del canal ya que la Marta es de soy chapín la cata va a ser la reina de chico 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 está enojado por Charly también está celoso por Charly también o por Neco mi huecho bueno entonces ¿qué vamos a hacer? le entramos o sí miren la verdad que el chico nos dijo que quería venir a mostrarnos lo que es su milpa para darnos a conocer cómo es el avance que ha tenido él con su milpita o sea porque normalmente la milpa crece a diario y más o menos qué altura está chico así va que más o menos a la yo digo que ya está más grande chico ya le echaron abono ya entonces está igual como la es que más o menos ese un poquitío más pequeño creo que está sí pues un poquitío más pequeño entonces chico venís con toda la actitud se ve se nota no en serio qué vista de mí pues yo solo estoy ahí como queriendo el agua pensando está yo sé por qué quer que lo diga la colocha que nos cuente la historia ¿qué historia colocha? y yo yo no sé algo sobre qué no, mejor decilo vos no, mentira yo no tengo nada que decir solo estaba bromeando no, yo igual solo estaba escuchando algo bueno él no estaba escuchando entonces ¿qué tenés que decir ahí al Charlie por qué no te da humo por qué no te da pollo sabes por qué no me quiere ya le mandó un video pero ni siquiera me dice tener carta te mando eso nada no me dice nada no te dice y eso te enoja si dio 20 litros de pollo pide 20 pero no hombre pala y para qué quieres tanto pollo día a día día a día y mira ¿y dónde la vas a meter si le pide 20 libras de pollo todo día el pollo aburre cada día cada día se van a salir plumas catas mira ya te salió una pluma chico chico a vos no te aburre comer pollo día a día no siempre disculpen siempre disculpen dijo un cuate bueno y a usted Lucila entonces y a usted a mí tampoco no porque se hace diferente forma se hace en caldo se hace frito se hace así guisadito y tomatillo y a usted Marta a usted si le aburriría comer pollo día a día o sea que la Marta si le mandan pollo la Marta lo que le gusta son hierbitas vos vos también si la hierba es más saludable que el pollo la Lucila la Cata no ha usado hierba no no solo la Marta la Marta nosotros comimos hierba yo no quisiera y agua pura nada que pepe qué día fue qué día fue ay ya tiene días no y agua pura nada y agua pura y no la princesa de Arnold también pues lo que no sabía la Cata la Marta vamos a ver que el Marta ahorita a mí van a invitar un jumbo a traer un jumbo en vez pero usted ni el jumbo se ha ganado bueno vamos a poner ahí que la Cata a ver qué hace si pues continuamos y